Hola, soy Gerardo Gutiérrez y desde Bucaramanga, la ciudad bonita, estaré llevándoles lo último en noticias de tecnología, aquí en Colombia. HormigaTV.com llega a la nación neogranadina como parte de nuestro crecimiento en la región. Computación, celulares, smartphones, videojuegos, seguridad digital, son algunos de los temas que estaremos abordando, así como dando cobertura a lanzamientos y eventos tecnológicos en Bogotá y en las principales ciudades del país. HormigaTV.com está en Colombia.